Empezamos con los cuatro tipos de meditaciones ahora que hemos dicho que hay para esta preparación, este acondicionamiento de la mente. Entonces, hay cuatro tipos de meditaciones que son estas, ya hemos visto anteriormente. Meditación de relajación. La meditación de relajación consiste básicamente en ser capaz de desacelerarnos. ¿Por qué desacelerarnos? Porque cómo vivimos hoy, cómo viviremos en la sociedad actual, si preguntamos a nuestros abuelos, en algunos países, ¿verdad? Si preguntamos a nuestros abuelos si necesitaban meditación de relajación y te dirían, ¿meditación de relajación eso qué es? No necesito ninguna meditación porque ya estoy relajado. La meditación de relajación y de relajación es como casi necesaria para el hombre moderno. Hace algunas generaciones vemos que la gente vivía en los pueblos, en las aldeas, un estilo de vida mucho más tranquilo, sin tantas necesidades, sin tantas necesidades exteriores, sin tantos deseos. Obviamente estaban más relajados. No necesitaban clases de yoga, no necesitaban clases de meditación. Estaban relajados. Y sin embargo hoy, por la rapidez, por la forma en la que vivimos con la globalización, con un sentido de competencia, con un sentido de que tenemos que conseguir éxito cada dos por tres, de que somos responsables nosotros de todo y tenemos que pensar en positivo y crear nuestro mundo, con todas las ideologías que se van creando y todas las filosofías que se van creando, tenemos un estilo de vida muy agitado. Y entonces la relajación de meditación, por eso ha cobrado tanta importancia y quizás sea el tipo de meditación que más es conocida, que más está extendida en la sociedad. Esta parte de meditación de relajación, ¿qué es en lo que consiste? Pues consiste en desacelerar el cuerpo y la mente. En desacelerar el cuerpo y la mente. ¿Cómo uno la practica? Hay muchas técnicas. No vamos aquí a enumerar técnicas concretas, porque hay muchas técnicas en las que uno puede estar sentado y puede observar la respiración. Por ejemplo, vipassana. Uno empieza observando la respiración, cómo entra el aire por la nariz, qué sensación produce del tacto en la piel, en las fosas nasales. Uno empieza a hacer un scan de su cuerpo y ver las sensaciones que tiene en el cuerpo. Uno observa su cuerpo y lo va relajando poco a poco porque va viendo una atención de los sentidos hacia adentro. Es como si los sentidos se desconectasen y obviamente si los sentidos se vuelcan hacia adentro y no se vuelcan hacia el exterior, hay menos objetos contemplados y la mente recibe menos input, recibe menos información y la mente entonces se relaja. También hay otra forma, hay muchas formas de hacerlo con la respiración, con, por ejemplo, repetir un mantra en el que se diga un nombre, la repetición de un nombre de Dios, en la relajación, por ejemplo, a través del silencio, simplemente observando el silencio. O también hay meditaciones en las que se inducen formas. Uno, por ejemplo, visualiza la naturaleza, visualiza el mar, visualiza las montañas. Visualiza la naturaleza, ¿por qué? Porque la naturaleza uno la acepta tal y como es. Y como la aceptamos tal y como es, sin querer modificarla, sin querer que sea diferente de lo que es, produce una relajación mental automática. Por eso la naturaleza nos gusta. Uno está viendo un lago y no dice, me gustaría que el lago fuese un poco más verde, si lo pudiese colorear por allí un poquito y fuese más profundo. No, la naturaleza la aceptamos tal y como es. No queremos cambiarla. Sin embargo, ¿cómo queremos cambiar a las personas que están al lado nuestro? Ah, las personas que viven al lado nuestro, especialmente los más cercanos. ¿Tenemos la misma actitud que con la naturaleza? No, es casi prácticamente la opuesta. Entonces, en estas técnicas de meditación en las que se inducen formas, a través de introducir visualizaciones, también es muy usada. También podemos decir que se usan muchas tradiciones y se visualizan formas como el sol, como las montañas, los pájaros, los animales, ¿verdad? En los que uno puede inducir un sentido de relajación, puede desacelerarse. Y entonces, a través de esta relajación, pues reducimos la ansiedad, reducimos la agitación, que es el paso previo para ir a otro tipo de meditaciones. Muchas meditaciones empiezan de esta forma, mirando la respiración. Los budistas usan mucho esta meditación. Observar la respiración, ¿verdad? Es, para algunos grupos, solo observar la respiración ya es una meditación en sí misma, que puede durar durante horas. Observar la respiración, observar el cuerpo, las sensaciones que tengo en el cuerpo, el tacto, cómo toca el aire en la piel. Todo esto hace que uno vaya hacia adentro. Y son formas todas aceptables, todas esas técnicas, que no vamos a enumerar aquí, porque no viene al caso y que conocéis seguro, son suficientes y válidas dentro de este tipo de meditación. Ahora, segundo tipo de meditación, la meditación de concentración, que también quizá sea de las más conocidas. La meditación de concentración o de enfoque, trata de enfocarse, elegir un objeto de enfoque, y no solamente enfocarse, sino aumentar el periodo de enfoque. Es decir, aumentar el periodo de traer algo a ese enfoque y seguir con ello. Y aquí también vemos muchas técnicas, y podemos citar algunas, entre las que en la tradición védica quizá haya tres, que son las más comunes. Y aquí también vemos que puede servir para tanto personas que buscan un fin material, como personas que buscan un fin espiritual. Por eso ha tenido tanto éxito la meditación en la sociedad actual, porque vale para la persona que tiene fines mundanos como fines espirituales. A las dos les viene bien. No tiene que estar relacionada ni con la espiritualidad ni con la religión. Entonces vemos formas de meditación que nos vienen bien a todos. Ahora está muy de moda algo que se llama mindfulness. Yo lo he escuchado, pero no sé lo que es. Debe ser algo así como observancia de la respiración y de los pensamientos que van viniendo, y uno no tiene que centrarse. Yo no lo conozco, pero debe ser algo así por el estilo. Van saliendo meditaciones, cambian el nombre, ponen un nombre nuevo, y luego salen otras, duran unos años y van saliendo, pero todas tienen una base común. Esta meditación de la concentración, hay tres tipos dentro de la tradición védica. La primera se llama manasa puya. Son todos de tipo mental. Manasa puya quiere decir la adoración, la adoración al Señor. Puya es un ritual. Puya es un ritual. Un ritual no quiere decir algo tipo en plan brujería. Un ritual es algo que yo hago, que construyo, que tiene una técnica, involucra una técnica y una intención. Y tenemos rituales que construimos nosotros, que uno puede inventar incluso. Pero dentro de la tradición hay un montón de rituales ya hechos que funcionan. Manasa es mente y puya es la ofrenda, el acto ritual, que tiene como objeto el Señor. Aquí ya está involucrado el tipo de buscador espiritual y religioso. A veces el espiritual religioso no tiene por qué ser espiritual, porque puede invocar al Señor para ganar dinero. Entonces está interesado en el beneficio material, solo. Entonces cuando la persona religiosa solo busca su beneficio material invocando al Señor a través de la religión, es aceptable, pero no da crecimiento personal. A lo mejor da un 5% de crecimiento personal. 5-10% como máximo. Porque invoca al Señor. Pero no da un crecimiento personal, porque uno no está interesado en el crecimiento personal. Está interesado en el beneficio propio a nivel material de éxito, de que le vayan bien a sus hijos. Ok, está bien, es aceptable, pero no da el 90% que es el crecimiento personal. Entonces en la manasa puya son rituales que uno hace invocando al Señor y son rituales que uno hace mentalmente. Porque también la puya tiene un aspecto físico y verbal. De hecho, la puya, los rituales que enseñamos en el curso de anual, vamos a ir viendo en el curso anual que hacemos, enseñamos los rituales más comunes, muy beneficiosos, que son una riqueza cultural de formas increíbles. En la puya hay un aspecto físico, porque uno ofrenda con sus manos, con su cuerpo, se mueve y ofrenda flores, incienso, alcánfor, fuego, agua... Usa los materiales y usa oraciones, es decir, disciplina verbal, y también hace oraciones mentales. En este caso, como estamos en el nivel mental, estamos hablando de la puya solo a nivel mental. Quien no conoce la puya no puede hacer manasa puya, porque no conoce los pasos que tiene que hacer mentalmente. Y dentro de esta puya, de este tipo de meditación, uno tiene que conocer esos rituales para poder hacerlos. Si no conoce los rituales físicos, no puede hacer la meditación, porque la meditación de los rituales con la involucración del Señor es una repetición de todo lo físico que hacemos, pero ya solo en el plano mental, solamente visualizando. Ese es el primer nivel de... Este quizás sea el nivel más amplio en la India. En la India lo más amplio dentro de las disciplinas no es hacer asana, es hacer puya. En la mayoría de familias se hace la puya, la puya física, verbal y mental. Y es la forma más amplia que hay en el hinduismo. El siguiente nivel de puya mental, de concentración, es manasa parayanam, es decir, la recitación mental, la recitación mental usando un mantra. Es decir, un mantra que puede ser largo o corto. Normalmente suelen ser eslocas o suelen ser stoutrams, que suelen ser un poco más largos. Uno los repite mentalmente, con una frecuencia, con una duración y creando un tipo de mecanismo en el que uno se enfoca en la recitación repetitiva, enfocándose especialmente en el sonido. No en el significado. El significado uno lo puede pensar antes de hacerlo. Aquí uno se enfoca en el sonido y en la correcta pronunciación de las letras, que en este caso van a ser en sánscrito. La oración, la oración como acto mental meditación, también vale y puede ser hecha en cualquier idioma, como una oración, como una invocación. En este caso, como estamos hablando de los más tradicionales, hablamos de la recitación védica, de la recitación de eslocas, de la recitación de stoutram, de la recitación de mantras. En mental. Porque también se podría decir, la recitación podría ser susurrando y también de viva voz, es decir, fuerte, hablando. También existen. La más potente siempre es la mental. La que más beneficios da es la mental. No la que susurra si mueves los labios y sale un ligero sonido muy bajito, o la que es de viva voz en voz alta. Y la última meditación es manasa yapa. Manasa yapa es igual que la anterior, pero aquí se recita un mantra generalmente más bien corto, en el que se recita el nombre del señor. Por ejemplo, mentalmente. No es como el bayan o el kirtan, que es una canción devocional que se canta con instrumentos, se puede bailar. Aquí es mental, con una cadencia, con una repetición, una y otra vez, una y otra vez, por un largo periodo de tiempo. Normalmente, lo mínimo mínimo son 108 veces. Un rosario entero, un mala entero. Mil ocho veces. Hay determinados números de cuentas que se usa usando el rosario. Usando el mala. El mala. Esto es el mala. Uno lo tiene y va contando las malas, las cuentas, y va repitiendo por cada repetición del nombre al señor una vez. Y va contando. Esos son quizá los tres más conocidos. Ahora pasamos a la meditación de expansión, que quizá sea muy poco conocida entre vosotros. La meditación de expansión consiste en expandir la mente, porque es otro tipo de facultad. Estamos trabajando diferentes facultades dentro de la mente. Relajación, destensar, la primera meditación, la segunda al revés. Enfocar, tensar, enfocar. Y la tercera, expandir la mente. ¿Por qué expandir la mente? Porque hace falta expandir la mente. Si uno no trabaja este tipo de meditaciones, uno no tiene un sentido de profundidad, de visión amplia de uno mismo, del mundo, de los demás. Es necesario expandir la mente que visualice la totalidad de la creación. Porque miramos a la creación como la forma universal de Dios, del Señor. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? En que vamos a usar meditaciones, por ejemplo, en la Taitriya Upanishad, para visualizar la totalidad del universo y se van visualizando diferentes, como digamos, formas. Empezando desde las galaxias. Uno mira hacia el cielo y el cielo, que Dios mío, lo que hay en el cielo. Billones de galaxias que son como billones de estrellas con billones de galaxias y cada una de las estrellas es un sol. Imaginad, imaginar cuando expando mi mente y hago ese tipo de visualizaciones el sentido de insignificancia que adquieren mis propios problemas. Pensadlo bien. Uno está acostumbrado a creerse que uno es muy significante, que los problemas de uno son los problemas más importantes del mundo. Son problemas enormes. Uno tiene su familia, su barrio, su trabajito y los problemas que tenemos son gigantescos. Cuando uno mira al cielo y ve lo que hay ahí, billones de galaxias, billones de estrellas, cada uno un sol. Pensadlo bien cuando miréis esta noche al cielo y veáis la profundidad que tiene el universo manifestado. Manifestado. Porque también hay un universo no manifestado que está manifestándose constantemente. Los científicos dicen que el mundo manifestado se sigue expandiendo. Se expande. Es decir, que el tiempo y el espacio no son absolutos como creía la física clásica, sino que son elásticos. Es decir, que se siguen expandiendo. Esto es una auténtica locura para la mente. Si uno piensa sobre esto, a luz de esto, esos problemas que tenemos de nuestros problemas enormes se ven en una visión mucho más amplia. Por eso, estas meditaciones de expansión tienen esta forma de visualizar las formas del universo, la forma universal de Dios. Porque la creación es la manifestación de Dios. Dios, como dijimos la anterior semana, Ishvara, no crea de la nada, sino que crea de sí mismo. Por eso es la causa material del mundo y la causa eficiente es el que tiene el conocimiento de esa creación y la creación no es nada más que su manifestación gloriosa. Meditando en la manifestación gloriosa de Ishvara, nos damos cuenta de lo que es este Ishvara, de su grandeza, que no está separado de mí. Dios no está separado de mí. No hay nada separado de mí. No hay algo como decir el mundo es profano. No hay absolutamente nada profano. Es todo Ishvara. Es todo Dios. No hay algo que podamos decir eso es una cosa mundana, profana, malvada. No existe. No existe. La destrucción y la muerte forman parte de Ishvara. La destrucción del tiempo y del espacio son el mismo Ishvara. En el capítulo 12 de la Vagavaguita, cuando habla de la manifestación gloriosa de Dios y le da a Arjuna, que está escuchando y le dice quiero ver tu verdadera forma, le dice a Ishvara, a Krishna. Y dice, te la voy a enseñar, pero que sepas que te vas a quedar un poco tarumba, porque es una forma que tu mente no va a resistir. Vas a ver todo lo que soy yo. y le empieza, le coloca un ojo cósmico que se llama Daiba Chaksuhu. Y entonces ve las formas y ve todo lo que hay en presente, pasado y futuro, todas las formas incluida la muerte, incluida la destrucción, porque la destrucción y la muerte no pueden estar separados del Señor. ¿Cómo van a estar separados? ¿Qué hay? ¿Otro dios aparte? ¿Hay un demonio? No puede haber nada separado del Señor. Y entonces ve todo. Y cuando lo ve todo, dice, quítame este ojo divino porque no lo aguanto, ponme el ojo normal. Y entonces se queda durante un tiempo como abrumado por esa visión. Y le pide, le pide encarecidamente a Krishna que le quite ese ojo divino que le ha colocado para ver sus formas. Entonces, esta meditación en la divinidad, en la gloria del Señor que está en varios capítulos de la Bhagavad Gita, es algo que se puede hacer para expander la mente. De hecho, si os fijáis en los iconos, en las formas de los iconos, de los aspectos de Ishvara, como Shiva, como Vishnu, como Brahma, como la madre, como Devi, siempre tienen aspectos que su cuerpo engloba todo el universo. Su cuerpo es todo el universo. Y por eso, ese tipo de meditaciones en formas, en formas personales, nos ayuda a entender la inmensidad del universo de la que no estoy separada. Ese tipo de iconos de arte, que arte que me ayuda a elevarme, a elevar mi visión, a tener una visión trascendente y no pequeñita. El arte aquí, el arte y la iconografía tiene una visión para ascenderme, no como el arte moderno a veces, que produce, quizá, con un sentido técnico a lo mejor grandes obras, pero con contenido nulo, con un contenido que no sana, que no eleva. Entonces, esa es la misión que tiene este tipo de meditaciones, de meditación en la que elevamos nuestra visión, elevamos nuestro punto de vista. Y por último, la meditación en valores. El último tipo de meditaciones que podemos englobar son las meditaciones en valores. Tomar un valor relevante en mi vida, en el que creo que soy deficiente, y ver la importancia de ese valor para el conocimiento espiritual. Me visualizo a mí mismo que consigo ese valor en la meditación. Por ejemplo, soy una persona intolerante, impaciente, celosa, envidiosa. Cualquier valor que crea que puedo mejorar o que tengo en carencia, puedo usar el poder de las formas para inducir esa forma y ver que yo ya lo tengo, que lo he conseguido. A través de una especie de sugestión. Es lo que se llama Sankalpa, la fortaleza del Sankalpa de proyectar como una idea de lo que nos gustaría creer y verla, visualizarla, aunque no la tenga. Sé que es una sugestión, pero ese poder de la sugestión tiene un beneficio positivo y entonces tengo que ver, estar atento a mis patrón de pensamientos y visualizarme con ese valor que quiero adoptar, que quiero contemplar. Y aquí puedo ser muy creativo, no hay meditaciones fijas. Uno puede ser, por ejemplo, puede tener un problema con su madre que no habla con ella, se ha enfadado con ella o su madre es muy controladora, muy autoritaria y cada vez que voy a hablar con ella me intenta manejar y intenta hacer lo que quiera conmigo. Puedo visualizar una escena en la que me enfrento, en la que voy a hablar, en la que estoy tranquilo, en la que no me pongo nervioso, en la que estoy bien y visualizo lo que sucede, visualizo lo que pasa. Ese tipo de meditaciones es también muy común, meditaciones de transformación en la que transmuto mis valores que tengo hoy y consigo los que tengo más carencia de ellos, ¿verdad? Y aquí es muy importante entender que este sankalpa, que esta intención, que proyecto, tiene mucha repercusión sobre mi vida, porque básicamente mi vida en su forma más sutil son pensamientos, son patrones de pensamientos, pero no me gusta indagar mucho sobre ellos, porque son más sutiles y porque los demás no lo ven. El cuerpo físico los demás lo ven, por eso me cuido tanto. Voy al gimnasio, como bien, porque los otros lo ven, pero mi patrón de pensamientos no es visible, gracias a Dios. Imaginad que veis la mente de cada persona y podéis leerla. ¡Ah! Nos llevaríamos unas sorpresas si pudiésemos leer la mente de las personas. Entonces, ese patrón de pensamientos es sutil y es privado. Los demás no lo conocen, pueden inferir en base a los comportamientos, en base a las actitudes, pero no se ve. Y sin embargo, lo negamos, negamos examinar y poner atención a ese patrón de pensamientos, ¿verdad? y la forma más sutil de cuál es mi personalidad es examinar ese tipo de patrón de pensamientos. Por eso, deberíamos dedicar un tiempo a hacer esa observancia de los valores que tengo carentes y aprovechar esa capacidad extraordinaria de la mente de inducir formas y de crear una intencionalidad. Había alguien que decía una persona de moderna que decía que mirásemos nuestros pensamientos porque se hacen palabras. Las palabras se convierten en actos y los actos se convierten en hábitos. Los hábitos hacen que sean tu carácter y el carácter hace que tengas un destino, ¿verdad? Tengas una vida con un destino. Entonces, la raíz de todo eso es examinar nuestras creencias, examinar nuestro patrón de pensamientos porque constituyen nuestra realidad y es necesario hacer un trabajo en meditación también con ese patrón de pensamientos. Pues eso sería, también hay más indicaciones que nos da, por ejemplo, la Bhagavad Gita en el capítulo 16 que habla de los patrones de compensamiento positivos y negativos y nos dice, nos da unas pistas para tratar los que podemos mejorar y de los negativos e inculcar positivos, ¿verdad? Entonces, esto es un trabajo también hacer dentro de este apartado de meditación. Bien, pues con este tema ya cerramos el aspecto de Upasana Yoga que resumiendo es un programa completo para condicionar la personalidad para que podamos hacer este viaje espiritual y conseguir las metas humanas Artha, Kama, Dharma y Moksha. Teniendo en cuenta que Upasana Yoga va a tratar de tener salud sobre los componentes de la personalidad que aquí hemos visto hoy como cuerpo, habla y mente e integrarlos, integrarlos para que funcionen en coordinación y la palabra integración yukta es precisamente yoga y este yoga Upasana a través de las meditaciones y de las Upasanas, ¿verdad? de este tipo de meditaciones integra la personalidad trabajando especialmente sobre la mente sin olvidarse del cuerpo, de los sentidos, de la energía porque también afectan a la mente, del habla, etc. entonces con eso cerramos este capítulo y en la clase siguiente empezaremos con Nyanayoga. Una vez que hemos preparado el estilo de vida, la actitud que tenemos ante la vida, cómo actuamos y cómo nos vamos acondicionando a través de Upasana Yoga, necesitamos eliminar la ignorancia sobre nosotros mismos y para eso necesitamos exponernos a un medio de conocimiento que remueva la avidia, que remueva la ignorancia sobre mí mismo, sobre el ser, sobre lo que verdaderamente soy. Eso lo vamos a ver en la última clase, como he visto, y así cerrar este curso de introducción. Así que lo dejamos aquí con el mantra final y si tenéis que queréis hablar algo, hablamos ahora. Om Om Purna Madhav Purna Midam Purna Purna Mudachate Purna Sya Purna Madhaya Purna Me Vavashishate Om Shanti 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 Hari Om Dice Carlos Yo ando con problemas entre las palabras conocimiento y entendimiento o cosas así. Entendía que conocimiento está más cerca de la experiencia que se adquiere durante la meditación. Entendido lo que has querido decir. Entendimiento y conocimiento es lo mismo. Entendimiento, comprensión y conocimiento hacen referencia a lo mismo. En la meditación no se obtiene conocimiento nuevo porque no es un medio de conocimiento. Los medios de conocimiento que contamos ¿cuáles son? Los órganos de los sentidos me traen conocimiento del mundo. Son los órganos de conocimiento primarios. órganos de percepción son un medio de conocimiento, me traen conocimiento del mundo. Una vez que lo recibe la mente, la mente puede procesar esa información y hacer deducciones, inferencias, inducciones, comparaciones, es decir, es lo que llamamos la ciencia. A través del conocimiento que traen los sentidos hacemos ciencia, creamos mundo. Pero la meditación no es un medio de conocimiento. No obtengo nuevo conocimiento. Lo que obtengo es enfoque, relajación, expansión, pero no obtengo un conocimiento nuevo. Por eso no puedo decir me pongo a meditar para aprender ruso. No, no voy a meditar aprendiendo ruso. Lo que puedo es aclarar, puedo aclarar cosas, pero no obtener conocimiento. El conocimiento se obtiene con un medio de conocimiento apropiado. Javier Guerrero dice, tengo una duda por qué se ilustra a los caballos de la Vagavaguita con los cinco sentidos cuando son cuatro caballos. Los sentidos son cinco caballos. En la Vagavaguita depende de la ilustración puede haber, no sé si son cuatro caballos, pero lo que está claro es que los caballos son los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son los que nos hacen ir hacia el mundo. Vista, oído, tacto, olfato, audición, todo esto nos hace ir al mundo, nos hace objetivar el mundo, conocer el mundo. Cuando se dejan sin una guía, sin unas riendas que son el intelecto y la mente, entonces van donde quieren y entonces nos dominan porque van donde quieren. Los objetos de los sentidos, los órganos de los sentidos han de estar dirigidos por el áuriga, que es el que dirige las riendas, perdón, las riendas son la mente y el intelecto es el áuriga. Lo he dicho mal. Los sentidos son los caballos, la mente son las riendas y el intelecto es el áuriga, el cochero. ¿Podrías explicar de qué está compuesta la mente? La mente está compuesta de los cinco órganos, cinco elementos sutiles, los cinco elementos sutiles, que son los mismos cinco elementos que componen el mundo, pero sutiles. Hay un texto que se llama Tatuaboda en el que se explica de qué está compuesta en última instancia la mente a nivel de elementos y luego también se puede ver a nivel de componentes o a nivel de aspectos. Por ejemplo, la memoria, el ajankara, la mente y el buddhi. Entonces, son diferentes aspectos de una misma cosa. En realidad, no hay tal cosa como mente e intelecto, manas y buddhi. Son diferentes aspectos y esos diferentes aspectos tienen como diferentes funciones. Esos son los componentes de la mente. La mente es sutil. No solamente es el órgano del cerebro. La fisicalidad del cerebro está en el cuerpo, pero las capacidades no solo están en el cuerpo. Las capacidades pertenecen al cuerpo sutil. Lo que pasa es que no hemos visto en este curso el cuerpo físico, cuerpo sutil y cuerpo causal. Es un poco lleva tiempo. Es un modelo de explicar la persona. Tendríamos que ver qué es el cuerpo físico, qué es el cuerpo sutil y qué es el cuerpo causal. Es un poco largo. En el tatuaboda lo vemos en el curso anual. ¿Podrías hablar un poco más sobre cómo podemos reconocer nuestro pensamiento y ver lo erróneo en ellos y así corregirlos? Yo creo que cada uno sabe bien lo que tiene erróneo en cada cada uno. No necesitamos saber lo que está mal. Uno sabe bien lo que está mal. Otra cosa es que quiere hacer el cambio para corregirlo. Pero saberlo yo creo que lo sabemos. Todo el mundo sabe lo que está mal. La vagabaguita nos habla mucho de esas características, de las características de una persona que es amoral, de una persona que es moral. Y podéis usarlas. Hay como en la vagabaguita hay como 20 o 30 características de valores que uno debería insuflar, que uno debería atraer y otra lista de valores que uno debería quitar porque son acciones adhármicas. Pueden usar esas listas. Meditar nos ayuda, dice Alan, meditar nos ayuda a liberarnos de la ignorancia para llegar a nuestra verdadera naturaleza. Meditar no es un medio de conocimiento y por lo tanto no quita la ignorancia. Lo opuesto a la ignorancia es el conocimiento y entonces como lo opuesto a la ignorancia es el conocimiento hay que usar un medio de conocimiento apropiado opuesto a la ignorancia que es el conocimiento. La meditación no da conocimiento. La meditación nos puede hacer que aclaremos lo que ya sabemos contemplando sobre ello, morando sobre ello, reflexionando sobre ello, pero no es un medio de conocimiento que me quita la ignorancia porque no es un medio de conocimiento entonces no se puede usar para remover la ignorancia. Dice ayuda a librarnos de la ignorancia para llegar a nuestra verdadera naturaleza. No vamos a llegar a nuestra verdadera naturaleza. No se llega a nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza ya es, ya es, ya soy, ya soy esa felicidad que busco, ya soy ese silencio y esa paz que busco, no tengo que llegar a ningún sitio con la meditación. Por eso, moxa, la liberación, no es un destino, no es como ir de aquí a Barcelona en un tren. No tengo que llegar, no tengo que conseguirlo, es algo que ya está ahí y porque tengo una capa de ignorancia enorme y bloqueos que no me dejan investigar todo eso, no puedo verlo, pero no voy a llegar, no voy a producirlo, con lo cual no necesito la meditación para llegar, necesito la meditación para integrar la personalidad y para evitar las distracciones, evitar el ruido, evitar esta cháchara que hay. Necesito la meditación para enfocarme, para eliminar vixepa briti. Javier Guerrero dice, según lo que tenía entendido, una vez que llegamos al samadhi, se despierta nuestro conocimiento intuitivo que nos desvela la sabiduría. Entonces, lo que queremos, lo que queremos ¿qué es? Ser libres del sentido de inseguridad, de infelicidad, de limitación. Ese es el problema fundamental. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Entrando en un estado, en una especie de experiencia especial en la que me veo bien en este samadhi, en la que parece que me libero de no se sabe muy bien de qué, porque samadhi es como a veces hablar de una cosa que no se sabe muy bien qué es, como una especie de nebulosa. Si lo que quiero es liberarme del sentido de infelicidad y de inseguridad y si eso lo tengo claro, si eso lo tengo claro, entro en un estado cerrando los ojos, estoy muy bien en ese estado, estoy a gusto, estoy en paz, pero es un estado del que salgo y entro. Una vez que estoy en esos estados meditativos, reflexivos, estoy bien, es como dormir. Cuando uno está durmiendo, ¿a quién no le gusta dormir? Que levante la mano quien no le guste dormir. A todos nos gusta dormir, nadie dice oh no, qué horror, otra vez voy a quedarme dormido. A todos nos gusta dormir, en el estado de dormir no me entero de lo que pasa. En ese tipo de estado de samadhi parece que uno está muy bien, pero es un estado que termina, empieza, tiene un recorrido y acaba. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi verdadero problema fundamental es liberarme del sentido de infelicidad, de inseguridad que está centrado en mí, en otras palabras, que busco lo ilimitado, que busco la plenitus, ¿cómo voy a conseguir la plenitus si la meditación, a través de un esfuerzo que hago, que tiene un inicio, tiene un recorrido y tiene un final, ¿cómo voy a conseguir la felicidad plena y eterna con una acción en el tiempo? Es una inconsistencia lógica que uno tiene que analizar antes que decir he leído eso en tal sitio, pues pregúntale a quien se lo has dicho, de quien has escuchado eso, pregúntale a él sobre esto, porque es una inconsistencia lógica decir voy a tener una experiencia de cinco minutos para obtener la plenitud, la felicidad eterna. Si medito cinco minutos durante esos cinco minutos tendré una experiencia no sabemos de qué, de felicidad temporal porque no resuelve mi problema fundamental. Cuando termina la meditación ¿quién soy? La misma persona ignorante pero más relajado. Eso sí, la meditación no quita la ignorancia, la meditación me deja más tranquilo. Ok, aceptamos meditación como algo muy importante por todo lo que hemos visto, pero la meditación por sí sola no resuelve el problema fundamental y aquí no vale decir lo ha dicho no sé quién, lo ha dicho no sé cuántos y qué nos importa quién lo haya dicho si lo que necesitamos es entenderlo. Vedanta no se basa en quién lo ha dicho, lo ha dicho no sé quién, lo ha dicho no sé quién, entonces si lo ha dicho no sé quién pues será verdad. Lo que queremos hacer en Vedanta es entender, no tragarnos algo, no crear una idea futura sobre Samadhi que es algo que pasará con los ojos cerrados en un estado que sucederá algo, qué pasa cuando venga después de ese estado, cuando termine ese estado, qué va a pasar, he resuelto mi problema fundamental de que me veo incompleto, de que me veo infeliz, de que me veo inseguro, lo he resuelto, si lo resuelve entonces habría una posibilidad, pero el hecho es que no lo resuelve porque esa es la experiencia que tenemos al meditar, cuál es la experiencia que tenemos al meditar, que se está muy bien de vez en cuando porque no siempre y luego acaba, es una experiencia y como toda experiencia tiene un principio, tiene un final y se acaba y por lo tanto no resuelve ese problema fundamental aunque tenga una importancia importantísima para integrar la personalidad entonces no porque no resuelva el problema fundamental no voy a dejar de hacerlo es como si decís limpiarse los dientes no me ayuda para moxa pero no me voy a dejar de limpiarme los dientes claro entonces uno sigue con ese tipo de disciplinas sabiendo lo que dan objetivamente objetivamente eso es lo que tenemos que ver la mente pura la mente pura ¿qué quiere decir? que hay una mente sucia hay una mente como mala claro esto es una cosa que tenemos ahí como hay una mente mala la mente es mala y por eso hay que azotarla entonces cuando se habla de la mente en general todos tienen una idea de que la mente hay que controlarla hay que arrinconarla porque es la culpable es como como un bicho malo como algo inherentemente malo que tenemos que dominar y la mente es indominable la mente no se puede dominar es una tarea de locos la mente no está hecha para estar viendo viendo meditando todo el día la vida es para vivirla no para estar mirando todo el rato la mente la mente es un instrumento que me presenta el mundo y con el que puedo transaccionar es un instrumento se llama antahkarana el instrumento interno la mente es una herramienta fabulosa la mente es algo a usar la mente no es para quitar los pensamientos por dios quitar estas ideas locas de vuestro repertorio de lo que habéis estudiado la mente es para usar la mente es un instrumento fabuloso la mente no es inherente mala no necesitamos quitar los pensamientos lo que necesitamos es corregir los pensamientos erróneos equivocados quitar ignorancia esto es como si alguien dice tengo un problema de cabeza dolor de cabeza y voy al médico y el médico le dice córtese la cabeza claro problema resuelto pero me ha quitado la cabeza no necesitamos eliminar los pensamientos y tener una mente pura una mente pura quiere decir como mucho que es una mente que está disponible que está disponible para ser usada que está disponible para escuchar que no tiene digamos no la mente en sí sino la persona tiene ideas locas sobre sí mismo sobre la realidad lo que se necesita es corregir esas ideas que están en la mente y cuando hay una purificación de la mente si queremos usar esa palabra es para quitar esas ideas y para integrar la personalidad pero no porque haya una mente sucia o malvada como un órgano un órgano un órgano inherentemente malo esas ideas las tenemos que examinar porque si las aceptamos así creamos como una especie de dualidad y pelea ante la vida no tengo que tener pensamientos hay pensamientos malos hay pensamientos demoníacos el demonio me sigue se ha metido en mi cabeza tengo pensamientos esto es muy típico del practicante de yoga no informado cree que tiene que quitar los pensamientos hay que quitar los pensamientos me tengo que quedar en blanco eso es imposible porque la naturaleza de la mente es dinámica es como una película no se puede tener un pensamiento como si fuese una foto el pensamiento va y viene es fluido la mente es fluida y gracias a dios que es fluida porque nos permite ver el mundo si la mente fuera estática tipo ahora esta esta pensamiento y se quedase ahí bloqueado durante todo el rato y no pudiéramos ver otro pensamiento no veríamos el mundo no tendríamos experiencia del mundo como un solo pensamiento una sola forma la mente es dinámica y necesitamos aceptar ese dinamismo de la mente y no verla como algo que hay que castigar y que hay que fustigar la mente no necesita ser fustigada la mente es bella el problema podría ser la identificación con la mente el problema es que no conocemos nuestra nuestra realidad esencial y entonces nos identificamos empezando con el cuerpo y digo soy Oscar tengo tantos años los años del cuerpo soy gordo soy bajo soy alto soy moreno soy rubio me creo los atributos del cuerpo y me creo también los atributos de la mente es decir digo estoy agitado estoy feliz estoy contento estoy nervioso estoy dicharachoso me creo sus atributos y no veo que hay más no veo la realidad de la mente lo que da la vida a la mente entonces hay identificaciones incorrectas ¿verdad? pero el problema no está en la mente en sí porque la mente precisamente es lo que me muestra todo eso si no tengo mente no podría conocer nada así que hay que quitar esa fantasía de sobre la mente otro más a ver que tenemos por aquí sin embargo dice Marcelo me quedo pensando en esas imágenes que tenemos de los yoguis hindús que se pasan horas y horas meditando y entiendo libres de pensamiento aclaro que nunca fui a la India claro es que aquí toda esa exposición digamos más romántica más digamos entre comillas mística a el pensamiento y al hombre moderno le van mucho le van mucho porque en realidad es muy romántico y le gustan mucho los pases de magia le gustan mucho estos secretismos y estos misticismos y entonces esa parte en la India está no hay que negarla pero el problema es que hoy en día el hindú corriente no conoce no conoce su cultura es como aquí si preguntamos a alguien ¿qué es el cristianismo? ¿alguien sabe qué es Pentecostés? ¿alguien sabe qué es la Trinidad y lo puede explicar bien y cuál es la segunda persona de la Trinidad? ¿alguien conoce bien la teología de Santa Tomás de Aquino y de San Agustín y puede expresarla con claridad y con rigor? ¿verdad que no? pues los hindús tienen una visión también a veces muy trastocada del propio hinduismo que por cierto no se habla de hinduismo sino de tradición vaídica cuando nos hacemos referencia al hinduismo el hinduismo es un término extranjero que los hindús no se reconocen hindús porque lo llamamos nosotros hindús pero los que están informados son vaídicas aceptan la tradición védica aceptan los vedas esos son los hindús que llamamos nosotros hindús entonces esos yoguis que aparecen en los documentales y que aparecen en las películas todo eso está ahí y la literatura está ahí pero nos perdamos otras otras serie de aspectos que son los que tratamos de explicar aquí gracias a Somidayananda gracias a gente como Swamichinmayananda que han revitalizado esta cultura y están exponiendo todo desde un punto de vista tradicional y global integral enseñando todo lo que hay Om Shanti 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 Hari Om Shrir Guru Bhyo Namah Hari Om Shanti Gamha T Monate Hobs ... S